Allá en aquella región Que se pierde en la montaña Hay un pueblito chiquito Que por la noche se baña Un rayón de luna llena Y con estrellas en Juárez Allá empecé a caminar Para enfrentarme al destino He dado cuentas al mundo Llevando siempre conmigo Recuerdos inolvidables Que me grabé desde niño Pueblo que me vio nacer Aquí te llevo en el alma A veces lloro en silencio Cuando recuerdo mi infancia Yo sé muy bien Hoy allí viro en canciones Porque la vida se acaba Y a ese pueblo chiquito Te voy a dar serenata Para adornarme con ellos Bajo esa luna de plata Pueblo que me vio nacer Aquí te llevo en el alma Aquí te llevo en el alma A veces lloro en silencio ¡Ánimo raza! ¡Ánimo córranos! Cuando recuerdo mi infancia Yo sé muy bien que la vida Cómo te portas, te tratas Claro que sí y que no Para los amigos que están pidiendo por ahí Arbolines de la barranca Porque nos emperdecida Es que no Nos han regado con agua Del río florido me puse a amar A una mujer Con la ilusión de amar ¡Ánimo! ¡Ánimo córranos! ¡Ánimo córranos! ¡Ánimo córranos! De esas tres que van pasando ¿Cuál te gusta, Valerón? Esa de un vestido blanco Me parece la mejor Me puse a amar A una mujer Con la ilusión de amar Sí, ¿por qué me ven solito? ¿Por qué me ven solito? Yo soy como el guisachito Creciendo y echando flor Me puse a amar A una mujer Con la ilusión de amar Déjame voy a la barranca A sembrar A sembrar Surcos de arroz Yo te enseñaré Echa la maca Como sé Man Fernando Me puse a amar A una mujer Con la ilusión Con la ilusión de amar Feliz A la una mujer que la ilusión de amar Encerrándose Al devant